Así es chicos, hoy volveremos a las recetas, y como ya lo leyeron en el título, hoy prepararemos un sándwich tuneado. No les voy a mentir, las mejores cosas de esta vida son tuneadas, ya sean las naranjas, los sándwiches o las bestias. Así que vamos. De la joie, ou bien du chagrin, affaibli par la fin, je suis malheureux, pas longtemps chemin, tout ça que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consomé, a sorter l'éropa, je suis habitué, un volant solitaire, retrisse a nourrir, je suis amer, je ne vais réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Obviamente yo lo voy a preparar con los ingredientes que a mi me gustan. Si ustedes quieren, pueden quitarle o agregarle algo. Escual , los peces, contigo , los peces, con gente. Los rengos , lo que no quieren hacer, mentir, malvALLER algo. Ay площad 4 regaléiban, sorprendlos, majestos , car rien n'aiv verbessado, sin la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!